Vamos a continuar damas y caballeros, vamos a enviar un saludo para nuestra gran amiga Erika, como no, en esa noche Erika Morales y toda la gente de San Juan de Quisbanalco, allá nos vemos Dios mediante el próximo martes, así que vámonos a bailar damas y caballeros Vámonos a bailar damas y caballeros, uno de los temas también que andamos trabajando para toda la gente bonita que hoy nos acompaña Se llama y se titula hoy para Juanito Live, que hoy si anda con ganas, con ganas anda como venenoso el Juanito Live, que hoy nos acompaña Vámonos a bailar, se llama La Nueva Cumbia Árabe ¿Cómo dices? Y este es el estilo y el sabor ¿Cómo dices? Vamos a bailar Suavecito El Fabián Clemente Y los éxitos siguen con el Rudy, en Manhattan New Tour ¿Cómo dices? Oye nomás que cumbia Es el Nacho de Stab Técnico A camarógrafo El sonido monarca Hoy nos acompaña Y en cejas A ver que bailen las cejas La gente de Clasicalita La Bella Échale sabor Suave Dicen saludos desde Brooklyn Barrio ya presente El maldito Lalito apoyando A superar Esa noche para Sango Red Band Laygood Cris Cafetero Metálico Red Band Y toda Laygood Hoy nos acompaña publicidad de Esteles La gente de San Miguel Papazla ¿Cómo dices? Dices antes de morir queremos hacer historia Para que toda la banda sonidera nos lleve en su memoria Que suene Una nueva era Una nueva era Una nueva era E imparable Morales Johnny Scrappy Kevin Z.Tavito J. Ortega David Vázquez Danny Scrappy Y Serpana Son impactante Eri Hernández Chivo Chivo Para el chiquillo Rafael Solís Smiley Ryder Unión Ortega Lady Sony Marianita Chaparrita Y la La potra El famoso Chabasco Para el sonido vanidoso Hoy Hoy te regreso el sonido vanidoso Ya le sacaron los alfileres Suave A la foto Suave Para sonido monarca Esa noche Y toda la gente de Guerrero Allá Una cumbia árabe Para que la baile El licenciado Dimensión X Dice por las Gracias de Dios La Virgen de Guadalupe Esa noche solo vine A mi barrio vine A representar Toñitos 18 En los mejores eventos Vamos a rifar San Antonio Tlapa Guerrero El famoso Boy Nacho Padrecito Chuy Pepe Malagro Uso Davicho Chabelo Darwin Ojos Spider Lalo Tito Barney Bali Tanque Bali Lonchi Échale su maquillazo Ma 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 En la capital Del mundo One To Light La Zamba Man Es el mismo ¿No? Nomás se lo mandaron por mensaje ¿No? Dicen no queremos el trono Mucho menos la corona Solo queremos hacer Historia Una nueva era Una nueva era México es 6 El imparable Morales Johnny Alvin Scrapi Kevin Centavito Gey Ortega David Vázquez Danny Scoopy Vicer Panda Marachal Chivo Son impactante Rafael Solís Eddie Hernández Lady Sony Marianita Chaparrita Smiley El famoso chamaco Magia Superrot Ma 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 Dicen en el hospital nacimos En la calle Nos conocimos Organización Nueva Era Le pusimos White Place presente ¡Vaya! El chile frito Que no necesita Viagra Para andar parado Ok Damas y caballeros Continuamos hoy El novio del chico de amarillo El chile frito Con mucho Amor La gente de Veracruz Hoy Que nos ha acompañado Bienvenidos